Se mueve Pablo Pereira para buscar esa pelota. Despeja de la cabeza primero Gómez. Salta Fachín y la manda al árbol. La va de Abilando Millán. Las toca más del número 36. Roba Berríos. Adelante la pelota del colombiano. Se la lleva Berríos. Sigue Berríos en cara a Berríos. Ahí va el cafetero tocando para el huevo. Pereira va enganchando. Ahí va Pereira. Le pega el arco. Golazo. Golazo de Rampla al huevo. Pablo Pereira. Pero preciosa jugada de Berríos. A puro enganche. Y luego no fue egoísta para nada. Lo vio solo el huevo Pereira que enganchó. Y le dijo Tomás y Hacelo. Hizo un verdadero golazo. Rampla 2. Racer 1. El huevo Pereira. Está arriba el pica piedra que no da vuelta. Tremenda jugada y tremenda definición. Ya es el jugador del partido. Hablo del colombiano. Hablo de este hombre. Hablo de Berríos. Que controla. Que sale rápido. Que empieza a dejar gente por el camino. Pero que además guapea. Porque lo quisieron mover y no pudieron. Dejó cuanto rival se le puso en el camino. Se la cedió cortita a la derecha Pereira. Un enganche soberbio de derecha. Pasa con la derecha. Pasa con la derecha. Pasa con la derecha.